El día de hoy haremos un video completo, más detallado de este modelo de bolsa. Vamos a ver la forma como la hacemos, como la pespuntamos, hasta su acabado final, más detallado. Existen en otras aplicaciones, la aplicación es el cambio que se le da diferente al material. Por ejemplo, este es material Prava, con la aplicación Enquadri, la diferencia de este es otra aplicación, si no en el acabado. Ok, este sería un, el acabado, les voy a mostrar otro, miren, bien, les muestro otro, otra aplicación. Me disculpe que, estoy un poquito malo de la rampa, pero me entiendo trabajando. Si, otra aplicación, como acá en todas las, notas al revés. En esta ocasión es puro negro, puro material negro con, con, con otra aplicación, con la aplicación que, que me hacemos acá. Bueno, pasemos al, al pespunte. Bueno, aquí ya pasamos a, a, hacer un, un recuento de las piezas. Entonces, así se, está toda la bolsa de inicio. Estos son los portasierres. Aquí está lo que es la vista del frente de la bolsa. Y su parte de atrás del antifaz, así se le llama. Eh, esta es la otra parte que va aquí. Obviamente la van a ir ahorita viendo en el, en el proceso. Este es el frente de la bolsa. Esta es la espalda de la bolsa. Así se le llama a la espalda. Estos dos son los copetes de forro. Ya les mostraré cómo, cuáles son. Este es el portacelular. Estos son las dos asas de mano. Hay asas de mano y hay asas de cargo. Pero en este caso, la bolsa no lleva asa de cargo. Esos puras asas de mano. Donde obviamente, pues pasa la mano la mujer. A este se le llama el tope de, del cierre. Ya lo, ya lo checaremos. Esta es la base de la bolsa. Donde sienta la bolsa. Y estos son los costados de la bolsa. Estos obviamente, pues son sus forros. Sus forros. Y un forro de la parte de la bolsita de atrás. Bueno. Entonces aquí ya pasemos a lo que es el, el procedimiento de la bolsa. Ya aquí, nuestro colaborador Sergio, va a empezar a agarrar un orden. De acuerdo al proceso que él, para él es más favorable por, empezando por algún, una parte de la bolsa. ¿Verdad Sergio? Un saludo. Y ya, acá por acá, de este lado, está también, nuestro buen amigo Genaro. Genaro, un saludo. Ahora anda muy, ahora anda muy callado. Bueno, bueno, aquí pasa él, ya tú acomoda todas tus piezas, ¿sale? Bueno, ya pasa él a organizar ahí todas sus, sus piezas. A, 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 a limpiar el área de trabajo. Para que, pues, esté despejado. ¿Por qué vas a empezar, Sergio? Por el forro. Bueno, él va a hacer el procedimiento del forro. Va a instalar el cierre. De la bolsa trasera. Y ya, son dobles. Esas son las corredoras. ¿No tienes en el cajón? Sí, ya tenemos en el cajón. ¿Para llevar de instalar? Sí. Ahí pasa a instalar lo que es el cierre. Él ya efectuó lo que es el interior de la bolsa. Aquí ya tiene el interior. ¿Vale? Bueno, pasemos. Ahí está. Ahora pasa a él hacer lo que es el cierre de la bolsa ya interna, de la parte grande. Ahorita se los muestro en la... Ahí le corta a cierta distancia el cierre. Tampoco ni muy largo ni muy corto, porque si no, luego la bolsa no abre lo suficiente para meter... O no abre para que no tiene una buena abertura en la bolsa. Ahí tiene que cuidar él que... Que queden parejos los portasierres. Pone su corredera. Este viene siendo el portasierre, este de aquí adentro. Y este forro viene siendo lo que viene siendo esta bolsita de la parte trasera de la bolsa. Ahí pone lo que es el tope. Nosotros le llamamos el tope, pues para que ya no tenga salida lo que es la corredera. Unos buenos remates para que no... Ahí saca centro para que la bolsa quede asimétrica. Y no quede torcida la bolsa. Ahí lo que está haciendo son cerrando estas aberturas. Para que tenga un efecto hacia adentro los costados. Y le corta el exceso. No muy pegado a la costura, porque... Si uno lo hace los cortes pegados a la costura, pues tiende a tronarse el material o deshacerse el material. Que viene siendo esta parte... Aquí está haciendo la bolsa interior. Le está pasando una costura de vista. Y obviamente la etiqueta de la carta. Si te los puse, ¿no? Como ahí, los lados, ¿no? ¿En este? Sí. Sí, nomás que para armarlo, para no equivocarme en el... En el forro. Ok. Bueno, ahí normalmente algunos utilizan rayador para hacer este... En la instalación de ese antifaz. Pero bueno, aquí la experiencia ya también este... Ya la tienen. Y ellos ya también la medida la tienen muy... Muy controlada, muy... Muy practicada. Se instala... El antifaz de cierre. Ahí se le hace una perforación para... Hacerle la abertura. Con... Mucho cuidado de no llevarse la costura. Se hace un... Un rezaque. Para después instalar lo que es... Ya la bolsa con forro que previamente ya la hizo aquí. Este es de aquí. ¿Ve cómo queda? Aquí para que se vea el que se apreció. Ok. Va a pasar a instalar la bolsa. Centra el cierre para que el cierre agarre de los dos costados. Ya está muy adentro. No, ¿verdad? No. Ok. Es una perla está muy rígida. Busquen el antifaz de los cuadris. ¿Y por qué hay tantos? ¿No? ¿Qué no había? No tengo ni aplicaciones. ¿Sí? Bueno, ahí quedó ya la bolsa, miren. Vamos a abrirla. Ya quedó aquí la bolsita. Bueno. Esto por este lado. Ahora va a pasar a armar lo que es el frente, miren. Lo que hicimos fue cambiar esa pieza porque la parte de abajo tenía un poco de cemento. Y se pega en la base de la máquina y pues sí le batalla uno bastante. Ahí está haciendo la unión de las dos piezas. También hay unos que utilizan ralladores, pero bueno, lo que dice aquí de nuestro compañero ya es amplia y la hace al tanteo. Ahí va a pegar lo que es la base de la bolsa con la espalda de la bolsa. Normalmente los ensambles es a un centímetro, los empalmes de una pieza a otra es de un centímetro, tan como este y la otra. Ahí ya pasa a armar lo que es el frente, la base y la espalda de la bolsa a un centímetro. La bolsa va agarrando forma rápidamente. Ok, ¿cómo es esto por acá? Ahorita esa bolsa tiene lado, lo va a instalar los copetes de forro con el portasierre, se hace un como tipo sándwich. Y ahí es donde también saca centros para que la bolsa quede asimétrica empezando del punto medio de todos los cortes. Ahí lo que está haciendo es mitad con mitad, a un centímetro, como ven quedó ahí los centros, los piquetes que hizo. Va a instalar lo que es el portacelular. Ahí ya quedó el portacelular con división en unión. Va a pasar a hacer la unión de la otra parte del portasierre con el copete de forro. Igual, también tiene que coincidir los piquetes que les dio para que los centros queden en la bolsa y quede asimétrica la alineación de la bolsa. Ahí ya está fijando ahí los centros. Checa de todos que el material no se recorra. Ahí hay que cuidar que también el forro no se arrugue porque normalmente a veces se arruga y ya queda corto el forro. Bueno, ahí ya pasó a hacer el forro. Miren, vamos a hacerle una leve. Ajá. Una abertura. El forro queda obviamente pues está suelto. Ahorita lo que va a hacer ya va a ser, lo va a cerrar el forro. ¿A un centímetro, Sergio? Sí, a un centímetro normalmente es a un centímetro. Ahí quedó una abertura. Y ahí está por cerrar el forro de la parte de la base. De un extremo y de otro extremo. Tengan cuidado al separar para no darle un jeguis al forro. Ahí ya quedó. Ahí está el forro. Ya está armado. Bueno, intenté lo dejo por ahí. Ahorita lo que va a hacer, va a ser las dos asas de mano. Aquí nosotros le metemos lo que es un relleno. Bueno, viene siendo, se le llama normalmente una cuenda. Primero va a ser coserle estas aplicaciones. Ya verán ahorita el forro de estos dos cuadritos de sintéticos. ¡Suscríbete al forro de este puente! ¡Suscríbete al forro de�! de aquí de la parte de aquí atrás se le dejó hueco tiene una función él le corta el exceso de de sintético a los cuatro lados de la asa obviamente sin llevarse lo que es la parte del doblillado con cuidado y así queda en este momento va a instalar lo que es la cuenda un relleno no sé en su región como se le llame se le llama cuenda y tiene un grosor hay más grosores más con un diámetro más grueso ahí normalmente esto es para cubrir lo que es la cuenda porque hay muchos que la meten la doblan así sin meterlo aquí en el interior y a la hora de hacer nuestra asa que así se ve se asoma por aquí este material entonces está mal por eso por eso nosotros hacemos este tipo de como de parche pues para que a la hora de que ahorita van a ver quede cubierta la cuenta y no se vea entonces se le mete aproximadamente como cuanto un centímetro más un centímetro un centímetro le mete se la instala de un lado dobla el material y va a ser un pequeño respunte de inicio va a ir colocando la cuerda al mero a la mera orilla de la asa corta a la medida donde va a volver a meter la cuenda que viene siendo como un centímetro la corta la instala la mete y fíjense aquí va a ser la costura de retorno ahí haces y ahí va de regreso la costura tiene que ser pegadita a la cuenda termina el remate y la la asa ya está lista ya está formada la una de las dos asas ya aparecieron ¿cuánto más? ¿eh? no, no, tenía que ganar ya están haciendo las motas ya las motitas de esas motas hazme hazme nada más la de esa de brillos de brillos aquí las traía, ¿no? ah, no, ha de estar allá, ¿verdad? bueno, ahí pasamos ¿qué vamos a hacer ahí, Sergio? la de poste bueno, ahí ya pasamos el proceso de lo que es en la máquina plana y nos vamos a ir a la de poste a seguir el proceso bueno, aquí ya está instalando lo que es el hilo el hilo la luz, ¿qué? no, Sergio, ¿así con esa o qué? no, tú la vas a prender no, pues préndela, ¿no? para que se vea bien el video bueno, este es un video en vivo y pues vamos a estar aquí con todo lo que acontezca aquí en el taller por eso está está en el entra a mi taller ¿sí o no, Sergio? sí lo que pasa en el taller se queda aquí en Londres en YouTube en YouTube ¿sí o no? sabes el que va bueno, mira cómo está aquí lo que está haciendo es estar rayando la medida para instalar lo que son las asas de mano tanto de la parte de enfrente y la parte de la parte de atrás para que queden asimétricas viene siendo lo que es esta la medida de esta de esta asa al tener una medida te quedan asimétricas las dos la de atrás y la de adelante así como ven ahorita ok pasemos a ahí lo que está haciendo que es cortando ¿qué? a ver ¿qué hiciste? el exceso ¿de cuál? de los picos que le dejan aquí a veces los no melladores bueno, ese es un y ahorita también hiciste unos cortes ahí abajo, ¿no? para ah, miren aquí es donde se donde se juntan los grosores del frente de la parte de atrás y la base aquí en esta parte él le hizo unos resaques para que para que los volúmenes de material no no queden muy anchos y quede un buen trabajo entonces va a empezar él ya a instalar lo que es los costados que ya previamente ya los vieron como miren él está instalando ahí él tiene lo que es aquí una guía una guía de poste y estamos aún así estás cuidando ¿qué es? Sergio que no se no se me recuerdan los materiales no se recuerdan los materiales y que queden a la medida pico con pico bueno no hay que desconcentrarlo ahorita para que todo quede bien él ya me dio el material si me estira o la plaza un poco el material él tiene que ser muy viejo para para hacer eso ahí ya queda instalado el primer costado a ver miren así que ahí está miren cómo queda ok ese es un lado vamos por el segundo empareja de la parte de arriba y de su lateral vamos por el segundo Ahí acomoda su material poco a poco para que quede asimétrico todo. Ahí ya checo su distancia. Así quedó ya armado el cuerpo con los costados, la base y su parte de atrás. Va a encuartar, se le llama así a la parte de poner e instalar el forro ya en la boca. Hace su sacacentros en los costados. ¿Por qué en los costados? Porque ahí es donde se centra la parte del forro. Como tiene el forro centro, ¿cuál viene siendo el centro del forro, Sergio? La mitad. La mitad de la unión, la salida. Entonces, él previamente aquí también ya cortó, vas a cortar aquí el exceso. Miren, aquí se unió a un centímetro y vas a cortar. He hecho un poco un rematillo porque ya se está deshaciendo la costura. Entonces ahí vas a cortar un poquito el exceso. No tan pegado a la costura para que no se deshaga. Entonces ya él va a pasar lo que es a instalar el forro. Con las asas, luego se entra al centro que sacó y de ahí empieza el... el encuarte de la boca. Ahorita me perforas esa nolea. La acabas, porfa. Con cuidado, sin estirar el material. Él ya tiene experiencia en eso. Y lo hace con cuidado. Ahí va a ser lo que es la instalación. Recuerda que hizo una seña. Ahí mira, ahí tú ya estás midiendo acá que te vaya dando este material, ¿verdad? Bien. Ok. Ahí hizo una seña con el rallador y ahí es donde va a instalar la parte de la asa. La asa de mano. ¿Vieron cómo bajó la guía? Él se apoya también con la guía. Ahí la levanta porque ya ahí ya no entra la guía. Esta bolsa tiene algo distintivo que tiene esa cunita, esa curvita que están ahorita haciendo. Entonces eso es un atractivo visual y de forma que les gusta a la gente. Ahí ya está instalando lo que es la otra... No está chueca la asa. Bueno, ahí hay que cuidar que también no se instale chueca la asa de mano. Si no se fija uno de todos, o sea, ha pasado que las instalan chuecas, las asas. Él ya va cuidando ahí su mitad, como ven. Que quede asimétrica la mitad. Con la mitad del forro. Ya él prácticamente hizo la parte de enfrente. Ya va por la parte de atrás del cierre de la bolsa, pues. Ahí está checando que también sus... Sus cunitas de aquí le cuadren. Ahí le metes cuánto aproximadamente la asa, un centímetro o más? Un centímetro. Un centímetro brillado. Para que tenga un buen agarre. Obviamente empalma bien las dos partes para que no queden una fuera que la otra. Lo más asimétrico posible. Es sintético y el sintético, pues, se extiende, se expande. Y hay que tener también la habilidad para trabajar con él. Para que no queden guangas las bolsas. Y queden, este... Engarriñadas, por así decirlo. Una mala costura. Entonces, esa es la habilidad que tiene el pespuntador para poder hacer ese trabajo. Y ya va por el cierre de la bolsa. Y ahí... Ya estamos viendo la culminación de la bolsa. Ahí ya está. A ver, vamos a hacer recorrer un poquito atrás. Ahí ya está la bolsa. Dale la vuelta, Sergio. Ándale. Ya veo. Ok, entonces. Muchas gracias, Sergio. Muchas gracias. Pasemos al... Al área de acabado. Acá por este lado nos están esperando para... Para seguir con los procesos. Ahorita lo que van a pasar es al área de... De deshebrado. De cortar todo lo que es la... Los hilos que se dejan. Porque pues sí se dejan... Sí se dejan estos hilos. Hay unas máquinas que son ya... Más este... Pues con más tecnología que ya son corta hilo. Ya prácticamente la... La prenda o el producto sale ya con el... Con el hilo ya recortado. Entonces, pues de alguna manera sí... Si convienen, obviamente, pues cuestan su... Su capital esas máquinas. De momento nosotros contamos nada más con las máquinas... Pues se puede decir antiguas, pues. Entonces aquí es donde... Donde entra también... El que... Con ese tipo de máquinas se puede ahorrar uno... Un salario de una persona que... Que esté dedicada a deshebrar. Porque aparte pues sí es trabajo. Estar... Ahí lo que está haciendo ella... Es con cuidado... Eh... Quemarla... El hilo... Sin quemar el... El material. Pasa la flama rápido... Para que no se queme el material... Que es obviamente pues sintético. Ya lo... Ya lo comentamos hace rato. Ya mañana sí bien... Es que bajo youtuberos me pongo nervioso. Pero mañana... Ni el polvo me van a ver. Ya se la sentenciaste a... A Genaro o qué. Es una sent... Sí. Que a salir de la... Que sabe qué. Allí adentro... En la parte de adentro hay que tener este cuidado... Por si utilizan encendedor... Para no quemar lo que es la parte del forro. ¿Estamos en... Porque... No es un... Nada... Ay... Yo por si no te salió... Creo que nada... Me hubiera dicho para... ¿Qué? Tacos... Y tacos... Les comentaba que para que no... No se queme lo que es la parte del forro. Hay que hacerle con mucho cuidado... A quien esté en este tipo de área. Aquí nosotros... Hacemos un proceso... Porque ya nos ha pasado... Y ustedes que tengan... También este tipo de... Utilicen este tipo de solventes... Nos ha pasado que se han... Han prendido... Algunas prendas... Porque... Como ahorita están utilizando... Es el líquido blanco... Que viene siendo solventes... Es un líquido... Que le decimos aquí... Lavador... Para... Quitarle todo el tipo de... De... Cemento que tenga... Algún tipo de mancha... En el proceso... Entonces... Me quedé bien que... Ah sí... Eh... Disculpen que se... Se me acabó la memoria... Entonces ya tuve que hacer un segundo... Video... Eh... Si tienen que alejar... Para que tengan cuidado... Es un tip que les damos... Que alejen lo que son los solventes... O el proceso de... Eh... Encendedor... Con... El producto del solvente... Porque... Tiene vapores... Y... La flama... Alcanza... A los vapores... Y se ha pasado que es... Que se prendan... Ahí va a pasar ella... A lo que es en la perforación... De... Ahorita les muestro... Pone su pasta con cuidado... A la perforación... A la perforación... Ella ya sabe la medida... Obviamente también de... Y la distancia de... 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 La perforación... Por eso es que lo hace así... Ahí muy... Muy sencillo... Y muy efectivo... Porque ya ella ya la... Tiene dominado... Eh... Ella es lo que está haciendo... Para instalar este tipo de... De... De remachos... Y ya va a pasar a instalarlos... El remache que utilizamos nosotros... Es del número 34... Normalmente es el indicado para la bolsa... Pero ustedes pueden elegir el remache... De la medida que ustedes quieren... De acuerdo al tipo de producto que ustedes manufacturen... O... O también este... Si le quieren dar un tipo de vista... Puede manejar otro tipo de... De... De remache... De otro... De otro número... Igual como la cuenda que les dije... Ahí una cuenda más... Más gruesa... Donde puede ser más vistoso... En este momento va a ir a ella... A remachar... Este remachador es muy práctica... Porque pues tiene su... Su pedal aquí así... Aquí abajo... Y con ese... Se instala... Se remacha muy muy fácil... Y... Obviamente nada más hay que ejecutar... Un poquito más de fuerza en el pie... Pero es más fácil... Se lo recomiendo también... Aquí ya este... Ya lo remachó... Previamente ya tenía... Ya tenía... Este... Armada lo que es... La mota... O la borla... Muchos la conocen por borla... O nosotros la conocemos por mota... Motita... Mota de la otra no... No voy a la pensar mal... Eh... Bueno... Ya abre la... Esa mota va del otro lado... Porque como va en contra del color... Ok... Bueno miren... Aquí está ya la... La bolsa ya terminada... Totalmente... Aquí está... ¿Qué tal Sergio? ¿Cómo te va? Bien... ¿Porque la hiciste tú o qué? No... Porque la hicimos todos... Exacto... Muy buena... Muy buena... Muy buena... Muy buena... Eso como lo dijo aquí mi compañero... Es un esfuerzo de todos... De todos... Este... Cortadores... Doblilladores... Despuntadores... Y pues... Ahí está el producto ya terminado... Vamos a abrirlo... Vamos a abrirlo... Aquí está... A ver Lía... ¿Puedes modelarla? Un poquito... No te chivies... Esta va a ser famosa en... En YouTube... En YouTube... Tanto que... Vamos a despertar ahí tú... Cuando ella es mi hija... Allá... Digo por la calle... Que dicen... Mira, mira... Chicas de YouTube... Bien... Que bonita la prenda... A ver... Modélala... Como si estuvieras... Así... Venga... Así... Bueno... Este... Amigos... Espero les haya gustado... Cualquier... Este... Duda que tengan... Expresenmelo... Eh... Expresenlo... No... No tengan pena... Dejen sus comentarios... Porque solamente así sabremos... Que es lo que les interesa... Que es lo que les... Le quisieran saber... Y... Nos dedicamos a sacar ese video... Nos dedicamos a sacar ese video... Este... Eh... Los comentarios que me dejen... Suscríbanse... No olviden... Compartan también... Y... Déjenme un like... Que es muy importante para mí... Para seguir... Eh... Compartiendo todo el conocimiento que tenemos... ¿Vale? Pues... Hasta el próximo video... Que estén muy bien... Saludos...